Expediente X, Daredevil y la reina Isabel. Bienvenidos a J Televisión. Imágenes del rodaje de Expediente X en los que podemos ver a Mulder y Skalir en todas partes. Podemos verles en un coche, podemos verles besándose y podemos verles ya por fin en acción en la serie de Expediente X con vídeos e imágenes. Porque se ha filtrado ya un montón de cosas e incluso podemos ver una imagen bastante misteriosa y es que se ve una nave espacial, una nave alienígena. Seguramente sea algún tipo de engaño que quieran hacer a Mulder y Skalir y por eso vayan a investigar. O quizás no, quizás esta vez ven los aliens desde el principio. Dave Simmons se encargará de una serie sobre el porno en los 70. La podremos ver en HBO y se llamará The Duse. Lo que ha dicho es, George y yo nos miramos y él dijo, no quiero hacer una serie sobre porno. Estoy cansado, tengo hijos, es oscuro. Pero al final cambiaron de idea y se están encargando de esta nueva serie. Dice el creador de The Wire y de esta serie, no quieres hacer porno para criticar porno. Porque eso no sería algo honesto. Tienes que aterrizar en ese mundo con una historia sobre gente y mercado. Aún no es seguro que se vaya a hacer la serie, pero tiene en cuenta que es el creador de The Wire, que es una serie de culto. Y que ha tenido ya mucha historia y que es muy buena. Pues lo más seguro es que esta serie también se haga. Además, con una cosa tan controvertida como el porno, seguro que consiguen suficiente audiencia como para que mucha gente quiera verlo. Mira si no, Juego de Tronos. Elizabeth Alexandra Mary es Isabel II, reina de Reino Unido. Drake Crown será una adaptación que preparan ni más ni menos que Netflix sobre esta reina y que será protagonizada por Claire Foy. Pero además de ella, haciendo de Isabel II, tendremos ni más ni menos que en el reparto a Matt Smith, conocido por ser el doctor de la serie Doctor Who. Es curioso porque David Tennant, antiguo doctor de Doctor Who, también está en Netflix trabajando en otra serie, la de Jessica Jones. Así que es curioso como los doctores están acabando en el canal este de Netflix. Y hablando de Netflix, hablemos de la serie más importante de Netflix, Daredevil. Y Jon Bernthal ya ha hablado sobre su personaje como The Punisher. Lo que ha dicho es, es un gran honor interpretar el papel y es todo lo que puedo decir. Estoy muy emocionado y todavía no hemos empezado, pero lo estoy deseando. Como esperábamos no ha dicho demasiado, como pasa siempre con Marvel. Te doy 8.000 contratos que firman y al final no pueden decirnos nada y no podemos saber nada hasta que no pase bastante tiempo. Rosario Dawson, que la hemos podido ver en la primera temporada de Daredevil, ya ha hablado también sobre la incorporación de The Punisher en esta segunda. Y lo que ha dicho es, esto va a elevarlo todo mucho más. Porque Matt Murdock, que así se comporta como Punisher en la primera temporada, va a ser muy interesante ver hacia dónde llega esta relación. Para más noticias de serie, suscríbete al canal, es elemental.